Yo soy de Santa Cruz, siempre he estado vinculado a la ciudad, estaba trabajando en Santiago y vi la necesidad de volver a Santa Cruz y la alternativa que me daba era emprender. Ahí comencé a ver ideas y me recordé en antiguos trabajos de una persona que tenía una máquina, una máquina láser que había importado y ahí comencé, importé la máquina láser, me la traje a Santa Cruz y empecé a hacer algunos diseños, algunas cosas en madera y en base a eso yo creo que hace tres años atrás ya empecé directamente a trabajar con la madera y me fueron reconociendo algunas personas y empecé de a poquitito a trabajar con algunos productos. Luego de eso, obviamente ahí cuando comenzamos, iniciamos actividades y como a los meses encontramos el Centro de Desarrollo y Negocios. El Centro de Desarrollo y Negocios donde hay mis asesores Sebastián Huerta, hemos trabajado en conjunto para ver el foco que tenemos como negocio, porque en definitiva esta máquina puede hacer un sinfín de cosas, desde relojes, lámparas, cuadros, galvanos, etiquetas, entonces ahora estamos viendo cuál es la mejor opción para trabajar con la máquina. Y ya tenemos ciertas luces con Sebastián, nos imaginamos que puede ir por el mundo del packaging, donde podemos hacer cajas, cajas de madera, de cartón, etiquetas de cuero, etiquetas de cartón, de madera, en fin, creo que por ahí va el negocio. Mira, yo siento que la zona valora mucho los materiales nobles, la madera, el cuero, hay muchos artesanos orientados al desarrollo vitivinícola y turismo de la zona, por lo tanto ha sido una muy buena recepción ha tenido y lo otro es que la máquina es una innovación, el desarrollo de la máquina, la máquina es muy moderna, yo la tuve que importar y eso también causa como admiración en los detalles y la acuciosidad con que se entrega el trabajo. Este es el primer producto que desarrollamos y diría yo que es exitoso, esto ya llevamos más de 1500 cuadros entregados a todo Chile y de hecho uno se fue a Francia, este me lo pidió una tienda que se dedica a maternidad y a los bebés, dijimos cómo podemos elaborar algo que sea significativo para esos clientes entonces creamos este producto y es así como ahora, como yo les comentaba empezamos por el packaging y bueno podemos por ejemplo también también la pastelería nos pidió también información de si podíamos desarrollar una caja, ellos venían con un estilo entiendo como de Francia que es la caja entonces dijimos no, si nosotros lo podemos trabajar con la máquina, podemos poner su marca y en eso estamos trabajando donde le da un elemento distintivo a su producto, no es lo mismo entregar en una caja normal un producto a entregarlo a una caja con las dimensiones que ellos quieren, porque podemos hacer las dimensiones que ellos quieren, el estilo que ellos quieren y con la información que ellos tienen conveniente entregarles en la caja el centro de desarrollo de negocios de Santa Cruz ha sido fundamental porque me ha permitido contactarme con otras personas, con otros emprendedores y generar un círculo virtuoso que me permita desarrollar más productos porque como yo les mencioné, este trabajo es muy a la par con los empresarios locales en particular yo no entrego mi producto al cliente final, sino que yo soy una persona que apoya el proceso productivo de otro y que termina desarrollándose en un producto terminado así que es fundamental estar en este grupo de emprendedores y la red de contacto que pueda surgir a partir de los seminarios, capacitaciones a las cuales es asistido Bueno, con Sergio hemos estado trabajando como centro hace ya, yo creo que más de un año, casi un año, si es que no me equivoco él está trabajando con Sebastián Huerta, que es el asesor senior del centro de desarrollo de negocios de Santa Cruz y ellos han estado trabajando fuertemente en lo que es, como decía Sergio, el foco en los potenciales clientes los cuales vender en redes sociales, en cómo mejorar la comercialización y cómo optimizar estos procesos que está desarrollando Sergio como cliente y Sebastián lo está apoyando, así que estamos bastante contentos y súper contentos en realidad y orgullosos con el trabajo que él lograba hacer y por eso queremos mostrárselo a toda la comunidad y a toda la ciudadanía para que nos conozcan conozcan los productos tanto de nuestro cliente que es Sergio, que ella les entregó la información así como también se pueden acercar al centro de desarrollo de negocios que está ubicado en 21 de mayo, 190, el tercer piso en Santa Cruz, ahí frente al gimnasio municipal y atendemos de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde tengo una página en Facebook que se llama Creando Cosas Ando, ahí me pueden ver, ahí hay un set de información donde pueden ver la cantidad de productos que desarrollamos y lo otro también en mi domicilio, que bueno, obviamente ahí se contactan por Facebook y pueden venir a mi domicilio donde yo tengo los productos, más productos y que puedan tocar y palpar la materialidad y con qué, eh, 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 con qué abusos y hacen el mismo trabajo.